Escúchame a mi linda Si Arabia cubas Pues un gato suena más No nos gustan los mismos Sandwiches ¡Es un héroe, es un héroe, es un héroe ¡En un casano! Sepa el mundo que en la cha estoy ¡Oh! ¿Qué es esa música? Quiero rayos de azul Tumbados en la arena